La televisión es un reflejo también del país, yo creo que todos podemos hacer un mejor trabajo, no solo en los medios, sino en general. Todos los mexicanos merecemos mejor seguridad, necesitamos un gobierno que nos entregue una mejor seguridad, esa es la principal tarea del gobierno y es en esa tarea donde el gobierno está fallando más grandemente. Y no debemos olvidar como sociedad que todos necesitamos de esos periodistas que realmente se atreven a investigar y a denunciar los peores actos, no solo de los peores gobernantes, sino también de las mafias que operan por todo el país. Hay excelentes periodistas de investigación en México y me enorgullece pertenecer a este gremio, aunque yo me dedique a algo totalmente distinto. Tenemos casos muy notorios que todo el mundo conoce, que se han destapado precisamente por esa labor de investigación de periodistas, insisto, muy valientes y muy amantes de la verdad.